La mejor hacker de la galaxia y la pillan usando créditos marcados. Jalen Brax era bueno, ¿no? Has leído mi expediente. Diez equipos en nueve años. Sin hogar, sin familia y sin compromiso alguno. Salvo uno. ¿Tienes idea de qué es esto? ¿Una apuesta barata de Fadiers? Rastreador. Bastante robusto. Hecho a medida. Hará unos diez años. Quien lo haya construido quería saber dónde estaba su marca en todo momento. Tiene sentido. No puedes confiar en que siempre haya alguien ahí. Pero hace que tenga sentido cuando está. No está mal. Para ser imperial. Diría que necesita más tiempo para pensar en lo que ha hecho. Conmigo, soldado. ¿Risas? Pues, amén. Gracias, pues, boom. Que